Había una vez un lugar de cuento de hadas. La realidad de pronto resulta muy gris y aburrida. Es por eso que aquí en Al Extremo descubrimos un lugar en donde tú formas parte de tu cuento favorito. Este sitio ubicado en el centro de la Ciudad de México nace por el deseo de adultos que buscaban revivir sus recuerdos de niños. La misión principal de este proyecto es que la gente se reconecte o se conecte con su niño interior. Cuatro espacios temáticos que te adentran a tus cuentos favoritos. La intención acá era que justo te sintieras como ese príncipe o esa princesa dentro de tu palacio. El salón principal de ese castillo en donde puedes sentirte pues tú la princesa o el príncipe del castillo. En donde hay muchísimos ítems que te van a llevar a experimentar ese cuento. Y ya instalada en el gran salón, que seguramente ustedes lo recuerdan de su cuento favorito, ¡tarán! Se hace la magia. Aquí está la Rosa Encantada, pero lo mejor de todo es que se come y sabe deliciosa. Un poquito de recordar tu niñez, es muy bonito. Los escenarios te llevan a esa infancia. Aquí revives tus más grandes deseos de niño. Lugares únicos e irrepetibles que solo conoces aquí en El Extremo. Yo soy Alejandra Carvajal. Bueno, ahora vamos a conocer a un hombre que logró lo que para muchos era imposible y eso lo hizo Viral a nivel mundial. Es un cirujano que opera en silla de ruedas y Karina Nova nos cuenta su historia extrema. Él fue discriminado. Lo primero que me dijeron todos fue, oye, pues aquí no hay cirujanos, plásticos, nada, cirujanos en silla de ruedas. A pesar de ello, luchó contra todos. No voy a dejar que me digan un no. Rodrigo nació en Bogotá, Colombia, pero debido a la delincuencia que vivía en su país en el año 2000, sus padres decidieron mudarse a México cuando él tenía 11 años. Fui campeón nacional de bicicross allá en Colombia y fue un deporte que retomé aquí en México y también fui como 11 veces campeón nacional aquí también. Pero un día, hace ocho años, a escondidas de sus padres, compró una moto con la que sufrió un terrible accidente. Choqué con la banqueta y salí volando. Pues así fue como me lastimé la columna. También me perforé ambos pulmones. Y pues estuve en terapia intensiva en coma uno, dos, tres días. A pesar de la tragedia, el colombiano siguió adelante para cumplir su sueño, de ser cirujano. Y dije, Dios, mándame una señal o mándame algo para agarrarme. Y sí, al año literal empecé cirugía plástica en el Hospital Civil de Guadalajara. Además de dedicarse a la cirugía estética, Rodrigo ayuda a personas con la cirugía reconstructiva. Lo reconstructivo lo hacemos cuando hay jornadas de labio paladar hendido, por ejemplo, de reconstrucción por cáncer de mamá. También es conferencista y colabora en fundaciones en donde las personas que pasan por lo mismo se reflejan en él para motivarse y cumplir sus más grandes anhelos. Yo soy Rodrigo Merchan Manegas desde Guadalajara. Y esto es Al Extremo. Al Extremo. Gracias, con el gusto de verte, ya te extrañaba. Gusto de verte también, nosotros a ti. Gracias, también las extrañé. ¿Qué amigos, cómo están? Vamos a la colonia Pedregal de La Zorra, en la alcaldía Coyoacán, donde vive aquí mi amigo Uri, donde ocurrió un crimen, puro plomo y sangre. Corrieron ahí de manera escalofriante. Esto es muy cerca del estadio Estreca, colonia La Zorra. Así es que, lo único que me resta decir es, va a ni un bien. ¡Vamos a verlo! Asesinaron a un hombre en Coyoacán. Tres plomazos le metieron. Ha sido acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una ambulancia de Lerum, lamentablemente, pues no pudo hacer nada para salvar la vida. Las balas le dieron a este hombre la cabeza y murió al instante. Al llegar al sitio, elementos policíacos hallaron a un hombre tendido sobre la acera de la segunda cerrada de avería del imán. En el lugar donde se encontró el cuerpo, se encontraron tres casquillos percutidos. Los sicarios, según testigos, huyeron en un auto sin que nadie pudiera detenerlos. La víctima, según policías, trabajaba en una tienda de abarrotes. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las indagatorias correspondientes y también el levantamiento del cuerpo. Personal de investigación ya revisa las cámaras de videovigilancia cercanas a esta zona para ver cómo sucedieron los hechos y tratar de detener a estos sicarios. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Pues, queridos amigos, peritos de la Fiscalía General de Justicia iniciaron las indagatorias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, las investigaciones, por supuesto, para detener a quien asesinó esta persona para vecinitos que tiene aquí mi amigo Uriel en la colonia La Zorra. No, que se haga justicia y ten cuidado, Uriel. Sí, con cuidado, mi hombre. Cuando vos estén ahí en su casa. Gracias, gracias. Pórtate bien, Diego. Con cuidado. Pórtate bien, amigo. Gracias, hermano. Me da gusto verlos. Nos vemos en la calle, queridos amigos. Bueno, ahora vamos a conocer a un hombre que logró lo que para muchos era imposible y eso lo hizo Viral a nivel mundial. Es un cirujano que opera en silla de ruedas y Karina Nova nos cuenta su historia extrema. Él fue discriminado. Lo primero que me dijeron todos fue, oye, pues aquí no hay cirujanos, plásticos, nada, cirujanos en silla de ruedas. A pesar de ello, luchó contra todos. No voy a dejar que me digan un no. Rodrigo nació en Bogotá, Colombia, pero debido a la delincuencia que vivía en su país en el año 2000, sus padres decidieron mudarse a México cuando él tenía 11 años. Fui campeón nacional de bicicross allá en Colombia y fue un deporte que retomé aquí en México y también fui como 11 veces campeón nacional aquí también. Pero un día, hace ocho años, a escondidas de sus padres, compró una moto con la que sufrió un terrible accidente. Choqué con la banqueta y salí volando. Pues así fue como me lastimé la columna. También me perforé ambos pulmones y pues estuve en terapia intensiva en coma uno, dos, tres días. A pesar de la tragedia, el colombiano siguió adelante para cumplir su sueño de ser cirujano. Y dije, Dios, mándame una señal o mándame algo para agarrarme. Y sí, al año literal empecé cirugía plástica en el Hospital Civil de Guadalajara. Además de dedicarse a la cirugía estética, Rodrigo ayuda a personas con la cirugía reconstructiva. Lo reconstructivo lo hacemos cuando hay jornadas de labio y paladar hendido, por ejemplo, de reconstrucción por cáncer de mamá. También es conferencista y colabora en fundaciones en donde las personas que pasan por lo mismo se reflejan en él para motivarse y cumplir sus más grandes anhelos. Yo soy Rodrigo Merchan Banegas desde Guadalajara. Y esto es Al Extremo. Al Extremo. Había una vez un lugar de cuento de hadas. La realidad de pronto resulta muy gris y aburrida. Es por eso que aquí en Al Extremo descubrimos un lugar en donde tú formas parte de tu cuento favorito. Este sitio ubicado en el centro de la Ciudad de México nace por el deseo de adultos que buscaban revivir sus recuerdos de niños. La misión principal de este proyecto es que la gente se reconecte o se conecte con su niño interior. Cuatro espacios temáticos que te adentran a tus cuentos favoritos. La intención acá era que justo te sintieras como ese príncipe o esa princesa dentro de tu palacio. El salón principal de ese castillo en donde puedes sentirte tú la princesa o el príncipe del castillo. En donde hay muchísimos ítems que te van a llevar a experimentar ese cuento. Y ya instalada en el gran salón, que seguramente ustedes lo recuerdan de su cuento favorito, ¡tarán! Se hace la magia. Aquí está la Rosa Encantada, pero lo mejor de todo es que se come y sabe deliciosa. Un poquito de recordar tu niñez es muy bonito. Los escenarios te llevan a esa infancia. Aquí revives tus más grandes deseos de niño. Lugares únicos e irrepetibles que solo conoces aquí en El Extremo. Yo soy Alejandra Carvajal. Lugares únicos e irrepetibles que solo conoces aquí en El Extremo.